hola qué tal cómo estamos amigos voy a compartir en este vídeo con todo respeto para los amigos que se inician en el teclado voy a compartir cómo tocar te digo cómo tocar un tema cumbia tropicalísimo apache 5 de té en la versión de apache aunque esta canción esta cumbia la escuché antes no sé quién sea el compositor intérprete original lo escuché con banda rebelión de sabinas agujita después la graba apache y es un exitazo es el himno de la comarca lagunera 5 de té está esta cumbia en altura de fa pero hay que hacer esta modificación agregamos esta tecla porque así damos el acorde si tocamos la escala de fa decimos en grados 1 1 2 3 4 5 6 7 8 fa con 7 sería así pero tocamos esta negra entonces comentamos o estamos en fa con 7 disminuido así la melodía la cumbia empieza con este acorde y además vamos a vamos a ir figurando también las notas que hace el bajo así iniciamos la melodía principal del tema así así la interpreto así la escucho pero hay que tocar con ambas manos porque se escucha ahí las notas se escuchan dobles entonces hay que tocar con las dos manos y hacemos las mismas notas derecha e izquierda hacen las mismas notas que es lo que tocamos empezamos tocando sol después está negras luego la también tocamos do dos manos esta figura musical se repite cuatro cuatro veces cuatro veces y la primera y segunda le hace pues aquí sencillo nada más y la 3 y la 4 hace este punteo pero básicamente lo mismo nada más que ahí se escucha esa esa leve diferencia diferencia bien ahora la melodía que sigue el piano hacemos esto y ahí responden los metales trompeta y sax hace lo mismo continúa el piano y repiten la respuesta a los metales otra vez el piano hacemos tres notas la música ahora amigos ya cuando se escuchan los metales que hace ahí escuchamos esto hacemos este sonido, esta figurita y luego adelante sube el tono, aumenta la altura pasamos a a sol y escucharemos esto o sea son dos figuras estamos aquí en fa cuando subimos a sol muy bien ahora lo que corresponde sería la parte del medio el coro o la figura la melodía que hace el piano el violín o más bien el violín en la parte intermedia de esta canción vamos a ver voy a interpretarla como es que yo la escucho aquí le cambio el registro ahí está hacemos esto otra vez otra vez voy a repetir esta partecita sigue ahí vamos otra vez esta parte voy a repetir esta parte aquí hacemos esto ahora lo que lo que continúa hay que tocar el re con esta negra hacemos acá abajo otra vez otra vez continúa grave grave agudo ahí entra entra el piano la parte que corresponde voy a hacer la parte del medio otra vez la parte del medio de la parte del medio Ahí entra el piano haciendo esto. A ver, el piano no cambió. Voy a buscar el registro. Ahí está ya. Metales. Piano. Ya después ahí el valorcito va uno haciéndole ahí ya pues con el tiempo un poco a capricho. Así es. Y ya continúa. Sigue la melodía principal. Música Bien amigos, espero el video les ayude en algo. Aquí traté de compartirles como es que yo la escucho. Hay que tener pues ensayarla. Ensayarla porque hace falta la práctica para tener más precisión. Espero les ayude. Gracias. Desde Acuña un saludo. Gracias, gracias.